CANDELA 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 Candela, 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 me quemo a él, Margarita llama pronto a los bomberos, para que vengan a apagar el fuego, Ay, Candela, 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 me quemo a él, Oye, si está perdida llama a los sietequeros, y así vendrán más pronto los bomberos, Ay, Candela, 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 me quemo a él, Ay, Candela, Candela, me quemo a él, mamá, Ay, Candela, 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 me quemo a él, Ay, Candela, 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 me quemo a él,